Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borro general en un teléfono marca SkyDevice El modelo es el Sky 4.5 LM Para hacerlo, colocamos la batería Vamos a presionar sin soltar el botón de subir volumen Enseguida presionamos el botón de encendido Sin soltar ambos botones En cuanto encienda, soltamos los botones Nos va a aparecer este menú Con el botón de subir volumen nos desplazamos entre las diferentes opciones En este caso vamos a seleccionar la primera, la que se llama Recovery Y para entrar a dicha opción vamos a presionar el botón de bajar volumen En unos segundos nos va a aparecer un robot Para que nos aparezca el menú del cual vamos a ocupar Vamos a presionar el botón de encendido sin soltar Y rápidamente vamos a presionar el botón de subir volumen Nos va a aparecer este menú Con el botón de bajar volumen nos bajamos a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido Aquí bajamos a la palabra Yes Y tocamos botón de encendido Y comenzará el formato Cuando termine nos volverá a aparecer nuevamente el menú Esta vez bajamos a la palabra llamada WIPI Cache Partition Y tocamos botón de encendido Listo gente, aquí ya hemos terminado de formatear el teléfono Aquí solo restará iniciar el teléfono Oprimiendo botón de encendido Listo gente, si les fue de utilidad el video tutorial Les invito a suscribirse al canal Saludos a todos y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!